Seguimos con Invito de Lujo Fuerte el aplauso para el Kondo y el Dario y el Abel Swift El Feta y el Oski no pueden tocar Vamos Como ve como bailan atrás piernas A ver, a ver hhhhhhh Hif Production Tensi Seth уля cundia 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 chi te ti ti ta Zнали ¡Vamos! 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 ¡Avención! ¡Avención! ¡Iniste con nada! звучó Creo ser fin pasado y estoy en pentru show Конечно y no quiere llover Ojalá que yo haga, que despegue tu pelo Ojalá que yo haga, que despegue tu pelo ¡Veníte a la tumba, veníte a un cumbero! ¡Veníte a un cumbero! ¡Veníte a un cumbero! ¡Se fue para mi si rolero! ¡Veníte a un cumbero! ¡No! ¡No se quiere sober! ¡No! ¡Ojalá que llueva! ¡Que crezca el cumbero! ¡Ojalá que llueva! ¡Que tiene que sober! ¡Que tú, que tú, que cumbero! ¡Que crezca la cumbia del cumbero! ¡Que tú, que tú, que cumbero! ¡Que crezca la cumbia del cumbero! ¡Veníte a un cumbero! ¡Siegue! ¡Siegue! ¡Siegue la siguiente con parte! ¡Siegue! 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 ¡Vamos! ¿Cuándo ven? ¿Cuándo quedaste? ¿Cuándo quedaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se acabó? ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué no he quitado? ¿Por qué te trabo yo? Dejas ensalarte, llévate de calor. Gracias. Tomo para no enamorarte. Me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarte. Me enamoro para no tomar. ¿Por qué te morí? ¿Por qué te bajaste? ¿Quieres despedir? ¿Por qué chorar? ¿Qué te brindió esa cara? ¿Por qué estás como un beso? No sé si me quieres, me engañarás. Volveré. Volverás. Está todo bien. Venga a tomar. Tomo para no enamorarte. Me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarte. Me enamoro para no tomar. Tomo para no tomar. Tomo para no tomar. Tomo para no tomar. me enamoro solo para no tomar